¡Tú fluye, mamá! ¡Estamos listos para el debate entre nosotras! ¡Qué se sienta! ¿De qué vamos a hablar? ¿Cuando termina uno una relación, hay manera de terminarla sin realmente no lastimar a la otra persona? ¡Ay! Tengo mis dudas, pero para eso está nuestra experta Jennifer Flores. Gracias, Fener. Que nos va a ayudar a entender, porque he escuchado a muchas personas que dicen que tú deberías de terminar una relación como entraste. Entraste con amor, entraste con emoción, y así deberías de terminar una relación. Eso suena muy bonito. Pero, ¿existe realmente la manera de terminar una relación y que el otro no termine sufriendo? Penélope, mira, y desde la psique humana, desde la mente humana, cuando aquí te están diciendo, así ya el amor, el nivel de amor haya disminuido, así ya la relación esté deteriorada, tenían un hábito de amor, tenían una rutina de amor. Cuando a ti te están diciendo, una costumbre también, un hábito, cuando a ti te están diciendo alguien, mira, realmente, y ahí es donde, ¿cómo te lo dicen? Y en ese momento tenso, realmente, el impacto emocional es, hay deterioro del bienestar. O sea, es imposible humanamente hablando, a menos de que la otra persona haya hecho algo para que éste lo termine. Es decir, a menos que haya sido la estrategia de yo hago algo para que tú me termines. Doctora, una pregunta, creo que es un comentario entre comentario y pregunta. Por ejemplo, hay personas, o por lo menos yo he observado eso y me incluyo en eso, que es a lo que yo siempre le he huido, hay personas que por no terminar la relación, porque es bueno, porque lo que sea, la empiezan a volver tóxica. Esa otra persona empieza a ser, se empieza a portar mal, empiezan a ver problemas. Para que lo terminen. Claro, empiezan a hacer cosas para que tú lo termines. Entonces, esa parte, por ejemplo, yo no soy de ese tipo de pensar, al contrario. Yo pienso que cuando tú estás en una relación, ya una, dos, a la tercera, ya bye, chao. O sea, bye, porque entonces terminas dañando la relación, incluso personal, puede ser de amigos. No terminar cordialmente. Pueden ser hasta de amigos por alargar una relación para... Es una estrategia, de hecho. Eso puede ser una estrategia bien macabra que podemos usar justo y sí es muy común, Alicia. No, a mí me han tocado varios... Es muy común. A mí me han tocado varios narcisistas así que te aplican ese, que tienes una portación malísima. Cuando vas a terminar una relación, mi Alicia, tú eres de frente, le dices las cosas de frente o más o menos ahí mareadito, o por dónde le terminas. No, no, mira, siempre he sido así. Cuando era más chava, sé que le rompí el corazón a varias personas. ¡Ay! Yo era como... Yo siempre soy... Confecciones. Es que yo soy sagitario. Los sagitarios somos muy poco... Muy poco cursis. Mira, lo que pasa es que en el juego del amor siempre uno da y uno pierde. Eso es una realidad, o sea, es muy rara la vez donde ambos quieren terminar una relación. Ojalá... A ver, pues sí, ¿eh? Pero es muy raro, es muy raro el caso. Siempre hay alguien que está herido y la verdad, la persona que quiere terminar la relación tiene que... A ver, en el amor también hay que ser un poquito... En el amor no, o en el desamor, hay que ser un poquito egoísta. Si no nos sentimos cómodos en un lugar... Claro, hasta qué punto el egoísmo. Hasta qué punto el egoísmo. Yo no voy a decir, ay, me tengo que quedar con fulano por no hacerle sentir mal. No, señores, cuando no hay amor, se acabó el amor y más daño le hace a la persona estando sin quererlo. Ahora, ¿cómo se lo digo? También es importante. Bueno, fácil. Es que yo creo que lo que estamos tratando de aquí de ver, o sea, sabemos ya que vamos a terminar una relación, ¿por qué? Por miles de las razones. Lo que tratamos de encontrar aquí es, hay una manera nice, una manera de no la... Yo no voy a entender de ninguna cosa. Pero también depende de la intensidad de la relación y la verdad, de repente hay una persona con la que quieres terminar, pero es muy buena gente y yo creo que ese hombre sí se merece tu cariño y tu consideración. Pero hay otros pinches perros que ya te hicieron 20.000 cochinadas, ¿verdad? Unos fucking perros y entonces hay que mandarlos, pero hay que ponerlos a sufrir. Ahora bien, la pregunta es... A ver, chicos... Ahora te voy a dejar que te voy a destruir. A ver, hágale. Bueno, hermano. Este era otro tema. Vamos al... A ver, chicos... No, porque si se portan mal contigo. Por eso, pero lo que estamos aquí tratando de encontrar es cuando obviamente no es este tipo de relación y es en la que tú tratas de dejarlos medio bien. Ahora, algo que yo he escuchado, algo que he escuchado y sobre todo en esta época son a los jóvenes que dicen, es que estamos en el 2024, ya no tenemos por qué dar explicaciones. No, 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 no. Lo que yo dije. ¡Ay, no! Ahí viene. ¿Cuál es la forma más sana o que genera más bienestar en medio del dolor que va a generar una ruptura? La forma más sana. Uno, tienes que elegir bien el lugar. Empecemos por ahí. No por texto. Tú no puedes decirle esto en una habitación. Por ejemplo, donde puedes propiciar incluso la intimidad y puedes llegar a la intimidad por lástima. Eso es real. ¡Ay, pero esto es más rico! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¡La vida es para la pieza! ¡Luego de escogida! ¡Luego de escogida! ¡Luego de escogida! Y en el contacto es donde va a continuar hiriendo a la persona. Pero capaz te das cuenta en el contacto de que eso puede seguir. ¡Luego de escogida! ¡Luego de escogida! ¡Luego de escogida! Pero lo que ella dice tiene mucha razón. ¡Luego de escogida! ¡Luego de escogida! Carlitos, imagínate que a ti te termine en una habitación y entonces la persona puede empezar a hacer mi dedo y puede solicitar un no va a llevar a cabo la ruptura. Lo mejor es que te corten de raíz y es cuando mejor uno sana. El problema es cuando uno sigue en el tira y... No, cuando te corten de raíz. O sea, que literalmente te dejas y te dejas de ver y no tienes que bloquear a la persona de pronto, pero no tener contacto. ¿Por qué qué pasa? Que cuando continuamos en el contacto, porque tú presuntamente quieres a la persona, estás hiriéndola más porque le está dando esperanza. Yo conozco muchas amistades que tienen con la esperanza. Carlitos, ¿cómo le digo eso? ¿Cómo le digo eso? Yo creo que eso es lo que tenemos que escuchar, porque el problema es que no te lo dicen. Hasta inclusive te llegan a decir, bueno, dame un tiempo y ahí es donde... Por ejemplo, no uses la frase, no eres tú, soy yo que duele más. Uy. Dos. Sí. No empieces a culpar, o sea, voy a terminar esta relación porque tú hiciste esto, porque tú tal cosa, porque tú tal otra. No. Termina la relación. No, amiga, pero hay que herirlos de alguna manera. No, no, no. Si te lo has visto. Fueron de todo. Hay que lastimarnos. A ver, hay forma de cambiar. Temos nuestro corazoncito. A ver, no, tú le escuchamos. Hay forma... No, yo entiendo. Aquí lo único que queda claro es que ninguno sabe terminar una relación. Aquí está esto. Mira, si no podemos comenzar una conversación, ¿cómo vamos a terminar una relación? Mira, a lo Gabriel Soto por WhatsApp y ya. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Mira, a lo Gabriel Soto. Aplicar a la de Soto. Taca, taca. Que te meten en WhatsApp y chao. Eso deteriora más el bienestar de la persona con la que estás terminando. Un texto, un correo, una llamada no son las formas adecuadas para terminar. Son las más cómodas, sí. Son las más fáciles, sí. Es irresponsabilidad. Es egoísta. Tanto amaste una persona. No puedes ser tan irresponsable como para deshacerte de esa persona como que si fuera un pinche muerde. Exactamente. Ahora, también hay que ser porque también hay a veces mujeres que se ponen muy locas. O sea, que cuando el hombre les dice, oye, mira, por favor. Pero entonces sería un lugar público sin usar las palabras, no eres tú, soy yo, sin culpar, porque vamos a... Y ahí viene otra cosa. Dilo contundente. Tú ahorita decías algo. Termina de raíz, pero ¿cómo lo hago? Dilo contundente. No empieces dando la introducción, la justificación. ¿Por qué? Porque le das un largo a la tensión emocional y la otra persona está taquicárdica con el cortisol exagerado. Oye, en el amor siempre uno va a... Incluso, va a sonar exagerado, pero en una ruptura, ese cortisol te puede llevar a un preinfarto. Maldito cortisol. No, pero... Y entonces ya te estás subiendo. Tranquila, tranquila. Regular los niveles está complicado. No, pero yo creo que lo que dice es clave y al final, uno cuando entra en el juego del amor, porque la verdad al final termina siendo un juego, unos tienen éxito, otros no, uno sabe que se puede atender a las consecuencias de que seas la persona quien dejan y yo creo que es parte de también un poco de madurez. Yo prefiero, yo siento que la persona tiene más amor por mí si me deja. Gabriel, ¿cómo terminarías tú? ¿En qué lugar? Diciendo qué palabra. La cama. Primero, en el cuarto. Diciendo, no eres tú, soy yo. Ay, échame la compadre, échame la despedida. Es lo que no aprendimos. No entendió nada. No entendió nada. Ahora, ¿qué es lo que vas a decir al principio? No me siento cómoda o cómodo, quiero terminar la relación. Así tiene que empezar. No la justificación que te lleva al aumento del cortisol y que puede tornar el ambiente agresivo o acuérdate, el dolor del ser humano en una primera instancia es mucho más fácil aceptar la rabia y dejarla salir. Ese dolor se transforma aquí, imagínate algo así que hace aquí y sale la rabia. Entonces, no alargues ese momento y di contundentemente, no estoy cómoda, quiero terminar la relación y luego de eso, entonces, ya suaviza el pañito. ¿Cómo lo vas a decir? Dilo así, gracias por todo lo vivido, reconozco que esta relación nos sumó en esto, vivimos tantas cosas, lo intentamos, pero no es lo que quiero en mi vida. Punto. Ahí estoy de acuerdo contigo, porque cuando empiezan, yo quiero que tú sepas que nunca te voy a olvidar. Si podemos seguir siendo amigos. Lo que tú significabas, lo que yo aprendí a tu lado, nadie me ha hecho sentir como tú. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? Pero de repente hay hombres que te salen con esos cuentos. Claro, pero ahora una pregunta, ¿se puede terminar en fases? O sea... ¡Enfase! ¡Enfase! Vamos a dividirlo en dos. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Enfase! Escúcheme. ¿Qué tal si primero una conversación de no me gusta esto, esto y esto y esto? Si esto no cambia, esto se acaba. Ah, pero está terminando. Está hablando como padre. No, pero sí. La pregunta más se la puede terminar en una urgencia. Pero es lo mismo. Con el hombrecito. Pero mucha gente que se calla las cosas, ¿sabes? Y prefieren terminar de la nada y la otra persona tampoco sabía. No, eso es una persona ignorante. ¿Sabes? Entonces yo sí creo que antes de terminar una relación... Ah, un ultimátum o algo así. ¿Sabes? Debería haber un ultimátum, como tú bien dices, y si no se acaba. Ya me fui confiando una vez. No te voy a dejar. No quieres estar, no quieres estar. Pero miren, nosotros le hicimos a usted una pregunta y espero que usted haya logrado contestarla mejor que nosotros. ¿Hay realmente alguna buena manera para terminar una relación sin lastimar a los demás? y el 76% se lo dijo, se lo digo en persona. ¡Bravo! ¡Bravo! Por lo menos ellos entendieron un poco más que nosotros. Gracias, doctora, como siempre. Los espero a todos en mi consulta. No, doctora, no, doctora. No, doctora, hay que hacer otro programa que sea cómo hacerles pagar todo lo que te quieren vivir durante la relación. Yo soy la vengativa de la que la voy guardando. Nada más les digo, como dice mi abuela, ¿qué aprendimos? Como dijo la doctora, no le digas, no eres tú, soy yo. Dile, no eres tú, es tu primo. ¡Cierto! ¡Cierto! ¡Incredir! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias por ver el video.